Tres pasos para crear un videojuego, sería el primero sobre todo aprendizaje, luego de aprendizaje sigue el diseño, tener una buena idea para crearlo y por último consistencia. Mi relación con APAD comenzó en el 2013 por un proyecto llamado Dalon Chance donde hice una pasantía y también me otorgaron una beca para mi formación académica. Mi pasantía en APAD fue muy interesante debido a que había una parte donde nos daban charlas y uno de nuestros mentores me dijo algo que nunca se me va a olvidar y es que el mayor riesgo es quien no asume ningún riesgo. Yo seleccioné ingeniería civil realmente porque en las opciones que había entendía que era la que tenía más cálculo y como en APAD nos formaron mucho en esa área porque no daban clases de matemáticas me interesaba una ingeniería que explote más esa área. Dominican Power surgió en el periodo de la pandemia donde dije como hay un tiempo libre puedo aprender algo nuevo, entonces decidí trabajar en un videojuego y tras una investigación me di cuenta que no había ningún videojuego enteramente sobre la república dominicana. Mi inspiración más grande para yo trabajar con Dominican Power fue un vídeo en youtube que yo vi sobre una trivia. Le hacían preguntas extranjeros sobre palabras dominicanas y yo dije yo podría crear un videojuego que tenga esa misma mecánica. Tres adjetivos que caracterizan mi videojuego 1 entretenido 2 innovador y 3 dominicano. Yo integro la identidad dominicana en este videojuego con cada elemento que hay en el mismo. Desde chancleta que hay en los alambres hasta cuadros muy característicos de república dominicana y muchas zonas que quien la ve sabe que esto es república dominicana. Quien quiera hacer un videojuego yo les recomiendo que empiece porque si lo hace alguna probabilidad de éxito siempre hay.